Este es el video de Leo, en su primer día de trabajo como músico. Leo quiere ser músico, está seguro que quiere entrarle de lleno. Cuando sea grande, él quiere estar en los grandes escenarios. Cada quien busca su verdad. Cuando seas famoso no te olvides de los otros, ¿ok? Veamos y seamos honestos con Leo, acompáñanos en su primer día de WIPA. ¡Comencemos! Hola, soy Leo, aquí estamos afuera de Campus Music y vamos a comprar lo que necesitamos por este día. Necesitamos púas. ¿Tres ferias? No. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Pues se la afiamos. Ok, está afiada Leo. Entonces, ¿cuánto vale esta? 86, 64. Es de batería y toda la cosa, Leo. Entonces, tienes una deuda de 85 dólares, güey. Esperamos, esperamos que nos vaya bien este día. Bueno, muchas gracias al señor de la tienda. Aquí Campus Music nos está ayudando con la bocinona. Entonces, pues vámonos, güey. Directo a la WIPA. Leo quiere ser músico. Está seguro que quiere entrarle de lleno. Cuando sea grande, él quiere estar en los grandes escenarios. Veamos y seamos honestos con Leo. Vamos a ver si quiere unas canciones. Mariscos, caso de oro, en Mesa, Arizona. ¿Estás nervioso, güey? Un poquito. ¿Un poquito? Debemos darle crédito a Leo. Se nota que está teniendo muchísimo valor. Valor. Hola, me llamo Leo. Y vamos a tocar unas canciones aquí en la escena. A ver cómo nos va. Si quieres saber quién soy, pregúntaselo a Cupidos, no soy el muchacho a Llegué. No tiene la favorecida, no tiene la favorecida. Hijo de la mano, no te podemos decir que no, a ver, échate una Te rego la ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo lo más puedo hacer por ti Muchas gracias a estas personas por apoyar a Leo y darle esos consejos Más chino, gente vámonos, le fue súper bien a Leo, este fue solamente su primer intento Vámonos al siguiente restaurante ¿Estás nervioso o no? ¿Poquito? Vamos, a ver cómo nos da Sí, güey, aquí tenemos que avisar y pedir permiso porque ya está agendado toda la música Pues a veces se puede, a veces no, pero vámonos a otro Ya se mojó los pies Leo, ya sabe a qué le está tirando Aún tiene nervios porque no sabe qué le espera en cada restaurante Sáquenme en lumita, yo no tenía nada y miré en dónde estoy ahorita Soy gallo jugador y aquí andamos las prenditas El trabajo de las ganas, el momento de adionar No me puede acompañar una Este señor quedó bien impresionado con el talento de Leo Una que dice Allá en Sonora hay un rancho casi llegando a Chihuahua Allá en Sonora hay un rancho casi llegando a Chihuahua Chabaquito de puneto si esa guarimba se llama Ahí no es un chabaquito que ya nació con la calle Le vamos a dar mil dólares a viejón Qué obole De nada Esa le gana eh Para la otra semana aquí te esperamos en el mismo lugar Aquí me di cuenta que Leo está hecho para esto Él nació para ser músico Pues queremos saber de ti loco O sea qué rollo Cuántos años tienes 11 Tienes 11 años Cómo te llamas tu nombre completo Leonardo Román Rojo Leonardo Román Rojo Y a qué edad empezaste con la guitarra O sea cómo te dio por eso de la música Empecé como a las 9 o 9 años Empezaste a los 9 Ahí en YouTube miraba que tocaban y me gustaba Por YouTube Por YouTube empezaste con tutoriales de YouTube Órale No Y tienes un artista favorito wey Quien es El peso pluma El peso pluma El nitro El nitro Yo El jairo No seas mamón Yo Neta wey Chócala wey Qué perro ¿Por qué yo wey? Pues Empecé mirando tus videos Neta wey Leo Me acaba de dar Una lección No cabe duda Que el que quiere Puede a mi voz Cayo Mango Uno de los restaurantes Más nice En la ciudad De Mesa Arizona Veamos Cómo le va a Leo No tardó mucho Para que le llamaran A cantar A una mesa Cada quien pide como puede Cada quien busca su verdad Y es Dios quien te da la vida Y él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo Es mejor No hablar de más Bravo 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 Te bailes muy bien Te bailes muy bien Los aplausos de la gente Lo dicen Todo Acámate la pirro Le fue mejor De lo que esperaba Qué güey Llévame Llévame A esperar Unas ahoritas Quieres unas ahoritas Loco ¿Quieres unas ahoritas? Sí Primero que nada Te quiero preguntar ¿Qué experiencia Estás viviendo O qué puedes opinar De la WIPA? ¿Está bien? ¿Te gusta? ¿Te está gustando? Sí ¿Crees que creías que era más difícil O esto esperabas? Pensé que era Era ser más difícil Pero no ¿Qué es lo único difícil Que tú crees? Andar cargando todo Y te cansa Sí güey ¿Pero te da pena O te da vergüenza Miedo Llegarle a los clientes? El primero sí Pero ya se me fue Ya no te da vergüenza Como lo dice el señor Pepe Garza Este morro La trae Es hora de darnos cuenta Cuánto dinero Acumuló León Al parecer Le fue muy bien 210 ¿215 güey? A la madre ¿215 en un ratito el loco? ¿En 3 horas? ¿Más o menos? ¿Por qué vas a usar el dinero? ¿PiS5? ¿Vas a comprar un PS5? Todos hacemos lo mismo De niños Queremos los videojuegos Gracias por mirar este video Y si me quieren seguir En Instagram Es Elleo ElleoR.2 Y mi TikTok es R2LLL Leo La satisfacción de Leo Está al máximo Unas fresas con cremas Ganadas con su dinero Gracias a su talento Atentos a Leo Síganlo en sus redes sociales Síganlo en sus redes sociales Le vamos a dar mil dólares A viejón ¡Qué ovole! ¡Qué ovole! De nada Esa le gana Regalemos un like De apoyo para Leo Este niño Definitivamente Será un artista De los grandes Gracias por habernos acompañado ¡Gracias!